Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio al caso 517 del año 2024 y este ha sido un ejemplo del enfoque de un paciente con fiebre en el viajero. Para ello vamos a presentar un caso clínico que corresponde a una persona de gesto masculino de 60 años, en casado heterosexual, natural de Bogotá y Colombia y procedente de Dallas-Centres donde vive hace más de 20 años. Tiene su profesión es profesor universitario y consulta el 31 de enero de 2023. El motivo de consulta es porque tiene fiebre transistente y ha presentado fiebre por más de dos semanas asociada a cefalea, astenia, adinamia. Esta última la cefalea disminuye hasta desaparecer, pero la fiebre y los otros síntomas generales transistente. Ha consultado ya a varios médicos que le han dado manejo antipiréxico de forma ambulatoria. Tiene como antecedente en médicos lo que ustedes observan en la diapositiva y probablemente en horas de tiempo relato los antecedentes epidemiológicos de haber estado en los últimos 30 días en México, específicamente en Ciudad de México y en el estado de Oaxaca, más hacia el sur, y también viajar en los últimos 20 días a España, donde estuvo cerca de una semana y regresa justamente por el inicio de la sintomatología. ¿Qué? Lo que ha realizado inicialmente fueron pruebas generales. Aquí resalto las pruebas positivas y específicamente me concentro en las pruebas que le hicieron asociadas a enfermedades infecciosas en las cuales pueden ustedes ver que se hace una búsqueda de pruebas para detección de hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, pruebas de VIH, las cuales han sido negativas, un set de objetivos inicial al comienzo de la fiebre que fue negativo, un electrocardiograma también negativo, la química sanguínea y el cuadremático no muestran ninguna hallazgo de importancia y básicamente también se presentamos un diagnóstico diferencial como malaria asociada en contra fresa, una prueba rápida para transmoño, búsqueda de brusela, salmonella y una prueba para cerconema paleo que fue negativo. Lo único hallando positivo en este paciente justamente fue, además de lo que ven ustedes, la reactividad en las pruebas de salmonella, se observa una breve elevación de pruebas de condición de hepatitis B. Con estos hallazgos, su grupo tratante consideró iniciar manejo con cicloflosafina por una sospecha que es una posible fíjida de esta idea. Adicionalmente, se hacen exámenes complementarios, una curatía abdomen total, una tal de hidoras que en este análisis son los cambios específicamente de humanopatías bilaterales y reactivas probablemente, una tal abdominal, una resonancia magnética, ambas normales y ante la persistencia de síntomas y hallazgos negativos en la mayoría de las pruebas realizadas, se considera verificar otras posibles causas beneficiosas dado que el paciente ya en este momento se encuentra con más de 30 años de fiebre y se considera hacer una prueba de secuenciación de última generación de ADN libre de microorganismos en sangre. El resultado de la prueba que se hace es la prueba CARIO, una prueba que es capaz de detectarse de 794 microorganismos de oxígeno bacteriano, 207 hongos, 79 de virus de ADN y 76 parácticos con una posibilidad alta y en este caso el diagnóstico que envía la prueba fue el tostoplasma fólimico. Ante este diagnóstico, nuevamente consulta al paciente, solicita pruebas en sangre, terologías que no se han solicitado porque no se han considerado por unos diagnósticos diferenciales y los resultados en Perdero para terologías de tipo IGN y de tipo IGG son los que ustedes ven en la diapositiva, ambos serían reactivos, se demostrarán camisa reactivos para el tostoplasma gondí. Con este desayazo se dirige a manejo con desmetropilismo con el tostoplasma. En la hoja incontable diría 160-800 cada 12 horas con una resolución de síntomas después de dos semanas. Este caso que presentamos es un caso que nos evidencia la importancia y el enfoque del paciente febril, pero también la diferencia en lo que se hace en el diagnóstico de fiebre y cuál es el enfoque en el cual nos vemos abocados y que siempre es una preocupación a lo largo del tiempo. Empiezo con esta diapositiva en la cual tengan en cuenta probablemente las primeras dos descripciones sobre el enfoque del paciente con fiebre. Lo que ven a la izquierda es el manual de medicina para estudiantes hecho en el sitio de Semáter de Cristo en Persia y en el cual es un tratado donde se trata de orientar las características de curvas térmicas asociadas a diferentes condiciones clínicas. Es bien interesante porque es la primera vez en la cual se habla no solamente de lo que conocemos en los siguientes de las fiebre terciarias cuaternarias, no, se habla de fiebre terciarias cuaternarias de 5 días, de 6 días, etcétera, etcétera, con peleos y asociadas a diferentes enfermedades. Probablemente a partir de este manual se tomó en cuenta posteriormente por Grecia, algunos de los manuales que conocemos hoy en día y de la enfoque que se da para el paciente bebé, que se mantiene durante la edad media y que probablemente salvo ya en el siglo XIX, en 1870, se publica por el doctor Wanderlein este nuevo tratado sobre el punto de la temperatura de las enfermedades. Es un tratado en el cual probablemente más cálido en el cual se establece desde ese momento lo que hoy consideramos la temperatura normal, considerando un valor basado en los estudios que se hacen en un número importante de pacientes y se habla de lo que es una fiebre leve, tres familias de una fiebre como tal con los puntos de corte que hoy conocemos, que posteriormente han sido discutidos, pero lo importante es que este manual fue la base de lo que conocemos hoy en día en el conocimiento de lo que es una temperatura normal, anormal, y también pueden encontrar en este libro las restricciones de fiebre basado en la zona de la gente que se dejó. Pero volviendo un poco más a la actualidad, podemos hablar que también conocemos la misma hipótesis de la inmunidad innata asociada a la fiebre, es decir, el origen de la fiebre y también a partir de la década de los 60 cuando se empieza a interpretar por el papel que tiene la interloquina 1 y el papel que juega el fotálamo y las fotagrandinas, se han ido adicionando algunos de estos marcadores que ustedes ven acá, que no hablo en detalle, pero que lo tengan en cuenta cómo los diferentes biomarcadores hacen que efectivamente la presencia de un microorganismo, siendo lo que explicaría en el caso de las agentes etiológicos, puede llevar a que sus proteínas, ya tienen scinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinocinoc ¿Cierto? Sobre lo que es la fe de origen desconocida. Y esta es una de las descripciones clásicas que plantea en la década de 60 por la filial de Congreso y en el cual la descripción clásica es tener una temperatura mayor desde 8 grados por más de tres semanas en pacientes que sean vistos ambulatoriamente o estén en una estancia hospitalaria y después de una semana se hagan las investigaciones invasivas ambulatorias. Esto cambia porque efectivamente la tecnología ha ido cambiando y lo que se tiene que hacer pues ha ido replanteando basado en el momento histórico en el cual aparecen las definiciones. Han aparecido tres o cuatro definiciones adicionales y también algunas en las cuales se habla ya no solamente por las características de la fiebre sino también por las características de la persona que está afectada por la fiebre. Aquí vamos a tratar de otra publicación de más reciente en el cual además de la declaración clásica de teoría desconocida y las que ya me he mostrado en la diapositiva anterior, ven ustedes otras condiciones adicionales que hacen tener en cuenta el enfoque de un paciente con teoría desconocida, incluyendo teoría desconocida asociada a viajes o al viajero. En el cual ustedes ven que básicamente estas definiciones lo que tratan de orientar es la posibilidad por las características etiológicas. Porque justamente desde el momento de la primera definición lo que se ha planteado es que la búsqueda debe ser de una forma exhaustiva pero inteligente. Porque tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas causas de enviar, que como ustedes lo conocen ya no solamente de origen infeccioso sino también por otras etiologías no infecciosas. Y probablemente no es hacer pruebas y pruebas sino también orientar. Para esto, en estas definiciones que ustedes ven acá, dependiendo las características del paciente que lo que nos hace, pues supone que basado en ese sensibilidad que tiene el individuo, pues ese enfoque debe ser diferente. Y en el caso de fiebre en el viajero, tener en cuenta, pues causas como la malaria, fiebre estérmica, lestospira, fiebre hemorragica virale, estipus y algunas enfermedades tropicales en el caso que el paciente ha visitado zonas tropicales. Es importante que la tendencia es que justamente las pruebas que se deben hacer de un paciente con periodos conocidas va de la mano por lo que llaman las claves diagnósticas. Es orientar, tener en cuenta dónde estuvo la persona, la estacionalidad en el momento en que estuvo el individuo en el caso del viajero y también tener en cuenta la epidemiología y los periodos de incubación. Dependiendo de estas características y también la exposición que ha tenido en contacto con vectores o con retrofógenos y las manifestaciones clínicas, podríamos orientar algunos de los diagnósticos. En este caso, en la diapositiva, vemos los ejemplos de ritesia, babesia, anafrasia y entomalina, por el criptiosis, en los cuales podrían ser más diagnósticos diferenciales dependiendo en qué parte o en qué sitio del viajero estuvo. Pero también tenemos balsonera, metospira, brusera, fiebre o zoologia, virales, incluyendo virus objeficados como un santa virus o uno más comunes en el momento como los virus de dengue, zika o chikungunya. Pero también tenemos virus de cefalitis equina o otros virus como los tajas en otros días circulando en varias partes de Sudamérica como es el virus de oro, 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 chikungunya. Entonces, tener en cuenta siempre la intencionalidad, la zona epidemiológica que circula y las posiciones que ha tenido el individuo. Este es el planteamiento que hace esta publicación y tener en cuenta también causas diferentes, porque puede haber una fiebre concomitante, no asociada solamente por el viaje, sino por el consumo de ciertas sustancias, incluyendo medicamentos. Entonces, tener en cuenta que una de las posibles causas enteróricas son medicamentos y dependiendo de los medicamentos también tener en cuenta el ciclo de aparición de la fiebre y las características dependiendo de los medicamentos que se consumen, incluyendo los mismos agentes antimicrobianos. Como también, con dentro de esas causas diferentes, enfermedades infecciosas, tener en cuenta las enfermedades neoplasicas y algunas enfermedades que nos llaman acá, 5 misceláneas, en el cual se están asociadas otras series de procesos y no infecciosos. Cuando hablamos de fiebre en el viajero, normalmente siempre se pierda en lo más común, que se pierda en malaria y en virus de dengue. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay otras causas no tan importantes como las que ustedes ven acá en esta columna, que también pueden presentarse dependiendo de las características que ya comenté previamente. Este es un resumen que está publicado en el 2013, y probablemente no ha cambiado en una revisión del país, sino solamente a migrantes. Y es que haciendo un seguimiento a un número importante de personas que viajaron, más de 42 mil viajeros, se hace la estadística o se ha consolidado acerca de cuáles son las causas por las cuales consultan a las personas cuando regresan de viaje. Pero sé que es un porcentaje importante, un porcentaje importante, un porcentaje de gastrointestinales, un porcentaje también de ciclos dermatológicos, sanos, enfermedad respiratoria, neurológica, pero la segunda causa es por cien. Y en este caso, pues, si lo podemos ver, dependiendo a qué región del mundo, es una presentación hecha para, o mejor, de una resumen hecha para los Estados Unidos, pero tengan en cuenta que en este caso, cuando hay síntomas gastrointestinales, la primera causa es de piardia, la tercera campilovacter, tercero esterofenoides, y cuando hablamos del piebre, estamos hablando como primera causa, malaria, especialmente por granulio partíbaro, la segunda, dengue, y la tercera, piores, entélicas. Desde ahí en adelante, ya se disminuye el número de casos, y también ven ustedes acá, en la frente de esta columna, donde, con qué región visitó, donde puede aparecer. Es importante que esto varía, nosotros vamos a publicar en el 2013, esto puede variar ahora, en el 2024, por eso es importante consultar las páginas epidemiológicas de cada uno de los países que se visitaron, o, si se quiere resucionar sobre un sitio que es un video, puede auditar lo que está circulando, en el caso de los dos, es APROMED, o las páginas de los CDC, donde se encuentra el libro amarillo, donde pueden encontrar actualizados cómo ha cambiado la tecnología de una región, o de un país, en un momento dado, para la circulación de alguna enfermedad infecciosa. Aquí hay otra serie de agentes etiológicos que pueden presentarse justamente en el viajero, incluyendo algunos, como el caso de la humanidad infecciaral, que es importante en personas que habitan India, Grecia, Portugal y España. Especialmente, recordemos que en el Mediterráneo circula la humanidad infecciaral, diferente a la humanidad frutánea que circulan en otros países, incluyendo Colombia. Al final, ¿qué tenemos? Al final, vemos que hay una serie de series donde se trata de buscar cuál es la etiología en las personas que tienen fiebre. Recordemos que la fiebre de origen desconocida, en general, está asociada principalmente a un proceso infeccioso, que es una tercera parte. Las otras componentes son enfermedades neoplásticas e inflamatorias, y una parte que no se diagnostica o desconocida, y esto más o menos se mantiene en las diferentes series publicadas. Desde la de Peter Dock, en el 1961, con Rizzo, que fue lo que ya comentaba, hablaron del criterio o de la definición original de periodismo desconocida, hasta mucho más reciente, ven ustedes que probablemente una parte de otra se mantiene, y probablemente lo que cambia en el porcentaje es el momento que se hace el diagnóstico. Entre más rápido se hace el diagnóstico, probablemente la fiebre de origen es infecciosa. Entre más la fiebre es prolongada, o más se mantiene el diagnóstico, probablemente aumentan las enfermedades inflamatorias y neoplásticas. Pero entonces, ¿cómo enfocamos a una persona que consulta por fiebre y que viene desconocida? Bueno, realmente, pues hay que hacerle, hay que hacerle un buen llamado a hacer una buena historia clínica, en el cual tenemos que hacerle paciencia en la, tanto en el estado físico, pero también en la historia del paciente, y cuando hacemos la historia en el estado físico, tenemos que prestar mucha atención a alteraciones en la piel, articulaciones, presencia de agres empáticos, historia de medicamentos, incluso los antibióticos, exposiciones a alimentos del diálogo, y exposición a animales. Y básicamente, también tener en cuenta que el paciente sea estable o no estable, y determinar si se le quiere hospitalizar, cuando lo le quiere hospitalizar. Porque como vimos en este caso, el paciente estaba muy estable, tenía fiebre, tenía síntomas, pero no necesitaba hospitalizar. Y hay uno de los puntos importantes, que aquí probablemente hay una discusión entre las diferentes publicaciones, que es lo mismo que se considera necesario para evaluar más enfermedades desconocidas. Si es necesario, solamente, es lo mismo que se ha visto en los 7 objetivos, algunas pruebas serenolitas para VIH, el mismo que se programa una tomografía de toras, de toro en pérdidas, y dependiendo de las acciones que ha visitado, o los síntomas, hacer exámenes particulares, considerar temporalmente continuar medicamentos que puedan estar aceptados a la fiebre. Y también lo que se habla de una búsqueda avanzada, en el cual, además de lo que ya vimos, de la importancia de la historia clínica, y de la historia no implícito, evaluar pruebas específicas, o serenolitas específicas, dependiendo de potencialmente la posibilidad de adquirirla, como el caso de mecosis endémicas, ciertos hepatitis virales, tuberculosis, y esperar a buscar causas no infecciosas, como enfermedad repática, enfermedades cirugías, y empiecen plantearle en este momento la presencia de una violencia para atestos temporales. Sin embargo, si se hace estas dos búsquedas, podríamos tener un diagnóstico que finaliza y llegamos al diagnóstico bondad, y tratar, aquí uno de los datos importantes, que también es imposible, que si en algunos casos se debería, en un paciente que no se considera, no se encuentra un agente etiológico, pero tiene posibilidad de estar expuesto a enfermedades que pueden tratar con de su retina, que puede darse físicamente su retina. Nos estamos refiriendo a presencia de personas que ya han estado expuestas a la retina o a riquezas de 24 años. O, si no se tiene el diagnóstico, revaluar la historia clínica, revisar la historia del paciente, también considera la posibilidad de una violencia de hepatitis, que es decir, que la persona tenga una ganancia de juntar ya con la fiebre, y empezar a evaluar la posibilidad de hacer pruebas como las pruebas de PET scan, que no se ha hecho, y en este caso también empezar a evaluar otro tipo de pruebas, como las pruebas de metagenómica, que en algún momento podrían dar a una organización. Aquí algunos de los conceptos clásicos para tener en cuenta en las cuestiones activas que se radican en vacaciones o en viajes, contacto con agua, pensar en la estetotomía, si les suspira, en los viajes de vida libre, dependiendo de dónde está viajando, contacto y gesto con tierras, con animales, consumo de lácteos, de agua almohadada, de alimentos frutos, no cocinados, etcétera, y básicamente es una manera, y esto es en esta tabla publicada en esta medicina en el dos mil veintiuno. Es una revisión en la cual puede orientar algunos de los hallazgos y la gente etiológica. Igual, algo que es supremamente importante son los periodos de incubación. Los periodos de incubación nos pueden orientar a qué pruebas en un momento determinado o qué realmente una sospecha de un agente etiológico podemos tener en cuenta dependiendo el periodo de incubación y la sintomatología que se ha presentado. Es decir, tenemos, por una parte, conocer los periodos de incubación y por otro lado, tener en cuenta las exposiciones y las consideraciones de PNL. Para terminar, quiero hacer enfadir en los dos puntos que probablemente no hemos conocido y es, ¿qué hacemos con las pruebas de PET-TAN? ¿Qué hacemos con la camaglación de coditos marcados? Sí, son pruebas que se puede utilizar para el importe de un paciente con periodos y desconocidas. Pues, en realidad, tenemos que tener en cuenta que hay dos o uno o tres de carácter que se han hecho hasta el momento. Probablemente esta publicación reciente nos está haciendo o nos ayuda con este resumen. De hecho, ustedes pueden encontrar que la probabilidad diagnóstica que puede lograr en un paciente que puede ser bien desconocida en unos engajos que está el 44% variando del 31 a 58%. Con las pruebas de gamografía que son mucho más bajos, 20%, las pruebas son tratos de gamografía de 35%. Entonces, en realidad, una posibilidad en la cual podría ser un fin es la prueba de PET-TAN en pacientes que tienen periodos y desconocidas que nos pueden ayudar a aumentar la posibilidad de diagnóstica. Lo más importante también es tener en cuenta que en aquellos pacientes en los cuales el PET-TAN no evidencia en ningún sitio inflamatorio, probablemente en los países que se ha mostrado que el entendimiento no se complica y en los países que puede ser de aquellos que no se sabe la causa pero desaparece la fiebre. Es decir, podríamos decir que si no tiene nada, pues podríamos que hace mucho más con el tipo en el sentido para el mal. Este es otro enfoque que hacen para los británicos en el cual básicamente lo primero que hacen es diferente a lo que ya les he mostrado es evaluar en un paciente en urgencias que realmente el paciente requiere hospitalizarse o no y básicamente enfrentarse en la entera y requiere el tratamiento hospitalario o requiere un manejo de inicio de la terapia o no ser las características inmunológicas que es parte de la historia que ya hemos comentado la necesidad de un paciente que necesite aislamiento porque recordemos que un paciente que no llegue en urgencias viajando podría ser el paciente índice de un brote epidémico puede ser el paciente que viene con fiebre pero trae una zona de ébola o de fiebre de eximea o un paciente que puede tener que tomar respiración de fiebre y puede ser el comienzo de un brote de un paciente con influenza para poner con test es importante cuando nos enfrentamos en un paciente viajero si tiene rash diarrea síntomas respiratorios hemorragia o secreciones de gastrointestinales o respiratorias le puede evaluar si este paciente requiere o no requiere aislamiento y hacerlo de forma adecuada en este caso siempre con calcarnos donde estuvo que hizo y desde cuando se esté bien porque es parte de lo que podemos orientar la posibilidad de periodo de incubación y como se ha comentado previamente chequear promesas en el que nos está contando casi que en tiempo real la presencia o circulación de agentes etiológicos en diferentes partes del mundo y básicamente es uno de los puntos que ya comentamos en nuestros detalles para tener presente pero de otra manera se hace una evaluación especialmente en un paciente que llega con fiebre a un servicio urgente para terminar el otro punto a tener en cuenta comentaba son las pruebas de recortación de nueva generación o pruebas nolectuales y cuál es el papel en fiebre de origen desconocido entonces podríamos simplificar el número de ustedes en la diapositiva en esta publicación que nos está contando cuáles son las que hay y cuál es la aplicación que puede tener cada una de ellas para que lo tengamos en cuenta pues básicamente en el planteamiento para fiebre de origen desconocida se hace más igual en las pruebas de tercera generación o metagenómica o las pruebas de ADN de celdas de metagenómica que son pruebas que puede tener detectar un número importante de micro de agentes y de geológicos hay varias publicaciones que han tratado de evaluar cuál es la utilidad específicamente en fiebre de origen desconocida desafortunadamente los resultados son hasta el momento controversales efectivos porque vemos que en algunas pacientes en los cuales se hace la introducción de estas pruebas de metagenómica no se ha encontrado valor en la edad adicional es decir o porque se hace tarde o porque después de más del paciente y probablemente no cambia y probablemente es un tema que el costo que se genera la prueba no justifica el valor que tiene la prueba para el manejo o para aclarar el renoce con el paciente entonces básicamente no es que no tengan utilidad pero sí tener en cuenta esta diapositiva que está publicada este mes en el cual nos hace una interpretación de qué es lo que nos pegaría de una prueba metagenómica para un paciente que no se le es desconocida una valoración positiva cuando me hace un diagnóstico que los métodos constitucionales no me dicen un diagnóstico hasta temprano me permite evitar intervenciones invasivas me permite indicar terapia apropiada me permite hacer escalamiento de la terapia de forma apropiada o hacer el desescalamiento o me confirmo un diagnóstico todo esto sería una lo que consideramos que realmente no sirve la prueba en las características neutrales en que la prueba no mostró que un organismo que ya tenía o que ya conocía o con los métodos convencionales no me hizo cambiar mi conducta y negativa que me condujo a hacer un tratamiento innecesario y eso es importante porque muchas veces la detección del material genético no va de la mano a que sea la gente heteróloga es una de las limitaciones que tiene el sentido de la enfermedad genómica y en las pruebas intelectuales y ya tenemos que tener una prueba positiva es el diagnóstico etiológico causante de la enfermedad y probablemente podemos allá o estar hablando de un cuadro de una enfermedad que es un cuadro de enfermedad de colonización y en algunas veces la detección de algunos materiales genéticos del virus puede ser una reactivación generada por la enfermedad de base y no ser realmente la gente que lo hizo especialmente con el hito de los meganóidos este impacto la prueba que se dice este paciente es una prueba que fue validada en el 2019 una prueba que a partir de sangre se hace la secuenciación y análisis de un número importante de microorganismos basados en la secuenciación detectando no solamente sus bacterias sino hongos y paráticos y con los resultados que se hace de manera rápida que ven resultados del rendimiento de la prueba para que sean en instrucciones positivos un acuerdo del 43% a los que tengan positivos negativos 40% y así efectivamente pueden ver el rendimiento es importante porque cada prueba tiene un rendimiento diferente entonces es importante conocer cuál es el rendimiento que tiene la prueba en el momento que la estamos solicitando o sospechamos o pensamos en maximizar acá también viene la otra publicación en la cual nos trata de evaluar cuál es el rendimiento básicamente lo que yo supito es arreglar en detalle en que hay una posibilidad de uso de estas pruebas de ventaja en nómica en parientes de periódicos desconocidos y en las cuales podrían ser utilidad siempre y cuando estuamos el pariente adecuado y algo que es interesante que también es llamativo es que las pruebas de ventaja en nómica pueden ser no solamente utilizadas para el diagnóstico de avés de heterógicos sino también puede ser utilizada para detección de enfermedad en el plato que es lo que hace esta publicación en el cual nos muestra una serie de 8 pacientes con un síntoma claramente de primera impresión de origen infeccioso en el cual se manda como cantidad de infeccioso y esta de acción de la imagen en nómica en el que uno se encuentra en la causa de infección de los síntomas perdón pero en otros casos también existe el aumento de copias que es el número de copias que los que están publicados con este tema pues saben que está relacionado con la producción de tumores y efectivamente algunos de ellos estos pacientes terminaron con un diagnóstico de enfermedad neoplástica basado en las cosas de heterógicos probablemente son bastante novedosos lo que estoy mostrando en esta diapositiva pero posible que en los siguientes meses podamos ver una evolución en estos métodos de metanía nómica que nos puedan utilizar no solamente para causas de infección sino para enfermedad neoplástica y quiero terminar con esta diapositiva poco conmemorativa el doctor que es el doctor de la universidad de Zumbich que es profesor ha escrito a varias universidades en este momento y es los pioneros del concepto de la enfermedad de la medicina del viajero específicamente no solo la piel sino para los personas únicas de medicina del viajero importante tenerlo en cuenta no solamente para el viajero cuando llega con síntomas sino para poder recomendar antes que se va que viaje y poder evitar imprimir potenciales agentes infecciosos con esto estoy terminando este caso que quiero resaltar la importancia de naciones como síntomas pero también la importancia de tener en cuenta en un paciente en el viajero los diagnósticos que los dos no los no los comunes y tener en presente nuevas tecnologías que probablemente nos van a cambiar el enfoque en el manejo del paciente con piedad de origen desconocido gracias